Bueno, muy buen día a cada uno de ustedes, amigos y amigas de Mario Cardona Más Familias, ese fuerte abrazo como siempre, todas las bendiciones del mundo y todo el agradecimiento como siempre por permitirme entrar a cada uno de ustedes a sus dispositivos, a sus hogares, bueno, a sus vidas, que siempre eso es motivo de bendición. Un saludo y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes de verdad. En este día, acompañándolos, ustedes saben, yo les he dicho, no importa qué día sea, sea un día hábil, sea un fin de semana, siempre tratando de darles buenas noticias y de impresionarlos a ustedes con todo lo que viene sucediendo. Esta semana me estaba preguntando una de nuestras mamitas, me dijo, don Mario, ¿usted no se enteró que se van a acabar los programas de prosperidad social? Yo le dije, ¿por qué me está diciendo eso? Me dice, sí, yo lo vi en la televisión, en la televisión dijeron que se iban a acabar los programas de prosperidad social, que todos nuestros programas se iban a acabar, que ya iba a desaparecer todo lo que hemos venido siempre hablando de todos los programas de prosperidad social. Pues bien, ustedes saben que, bueno, existe nuestro programa Renta Ciudadana, también tenemos el programa Colombia Mayor, tenemos nuestro programa Renta Joven y también Devolución de IVA, que son los programas directamente que administra prosperidad social. Pues bien, me causó un poco de impresión y de preocupación lo que ella me dice, le dije, pero es muy raro porque ya pues hubiese habido, digamos, un boom con todo lo que tiene que ver con eso. Le dije, no he escuchado nada acerca de lo que usted me está diciendo. Pues bien, vamos a aclarar esa información porque me parece importante aclararla y sobre todo pues esa preocupación por Renta Ciudadana, que es el grueso de las familias. De todos modos, Devolución de IVA, Renta Joven, Colombia Mayor, pues todos son también importantes. Todos tienen la misma relevancia, todos tienen la misma importancia para nosotros. Y estaba pues viendo, estaba viendo una noticia de prosperidad social también de esta semana y pues ya entiendo cuál era la preocupación de nuestra mamita, del programa, con respecto a esa situación. Vamos a mirar acá y le voy a explicar, y aquí está pues valga la redundancia, la explicación lógica de por qué ella nos estaba preguntando eso. Esta es la página de prosperidad social, la que siempre nos soportamos, porque vuelvo y repito, o sea, aquí hablamos con la verdad, yo siempre les hablo, les hablo, les hablo, sí, claro, pero también me soporto con hechos reales. Esta es la página web www.prosperidadsocial.gov.co Y en esta parte de noticias, miremos esta noticia que dice acá, dice Programas de transferencias monetarias de prosperidad social tienen asegurados los recursos y continuarán. Este artículo o esta comunicación de la Oficina de Comunicaciones de Prosperidad Social pues tiene que ver con esa aclaración y tiene que ver porque, bueno, se habló algo de un aplazamiento, de un aplazamiento de unos recursos, pero aquí nos están diciendo que es simplemente un trámite que se tiene que hacer pues para poder ajustar y para que todos los programas tengan asegurados los recursos. Dice acá, a Prosperidad Social le fue aplazado una parte del presupuesto del Sistema Nacional de Transferencias, ojo, sin afectar las metas en justicia social con las que está comprometido el presidente Gustavo Petro. Miren, acá es la explicación. Dice, fue aplazado una parte del presupuesto, pero dice, sin afectar las metas en justicia social. El director de la entidad, Gustavo Bolívar, nos sigue diciendo acá, explicó las causas del aplazamiento a propósito del decreto 0766 del 20 de junio del 2024 expedido por el Gobierno Nacional. Los recursos que fueron aplazados a Prosperidad Social ascienden a 609 mil millones de pesos, ojo, de un presupuesto de 9.6 billones de los programas de transferencias monetarias entre los que se encuentran Renta Ciudadana y Jóvenes en Paz. Por eso es que de pronto la noticia que se trató de explicar era esta, que se había hecho un aplazamiento, pero, vuelvo y repito, ya nos dimos cuenta, no afectan los programas. Con el ajuste de las proyecciones, Renta Ciudadana pasó de 4.6 billones de pesos a 4.4 billones de pesos, no bajó mucho. Y las transferencias monetarias del programa Jóvenes en Paz pasaron de 564 mil millones a 186 mil millones de pesos. Ahí sí bajó lo que es Jóvenes en Paz. En Renta Ciudadana, el monto del aplazamiento presupuestal de recursos se estableció luego del ajuste de las proyecciones de atención. La implementación del Registro Social de Hogares por parte del Departamento Nacional de Planeación, como mecanismo para establecer las condiciones socioeconómicas, permitió ajustar las proyecciones realizadas para el proyecto de inversión. Y nos sigue diciendo la noticia y prestemos mucha atención que aquí también se aclara eso y es para dar un parte de tranquilidad. No obstante, Renta Ciudadana llegará a la totalidad de hogares en pobreza extrema a través de la implementación de su segunda línea de intervención, Colombia sin hambre, dijo el doctor Gustavo Bolívar. En el programa de Jóvenes en Paz, el presupuesto se ajustó como respuesta a los tiempos de implementación. Abro comillas. El programa inició los ciclos mensuales de entrega de incentivos en mayo, así que la proyección permite calcular que por su implementación gradual es viable realizar el aplazamiento por parte de los recursos proyectados para la vigencia actual. Miren que el más afectado fue Jóvenes en Paz. ¿Por qué? Porque digamos que arrancó hasta el mes de mayo, pero acá dice el presupuesto del resto del programa, ojo, como renta joven, compensación del IVA no se alteran. Colombia Mayor, de hecho, presenta un incremento del presupuesto para responder al aumento de los incentivos para adultos mayores de 80 años. Pasaron de recibir 80 mil pesos a 225 mil pesos mensuales. Entonces, como nos dice acá el comunicado al principio, para que entendamos, dice, dice acá, lo que les decía acá, a Prosperidad Social le fue aplazado una parte del presupuesto del Sistema Nacional de Transferencias sin afectar las metas en justicia social con las que está comprometido el presidente Gustavo Petro. Esto es lo que quiero que tengamos en cuenta. Sí se hizo un aplazamiento de recursos, pero están asegurados los recursos. O sea, que esto quiere decir que no se van a acabar los programas. Esto quiere decir que continúan los programas. Esto quiere decir que se aseguraron los recursos para el pago de estos diferentes programas de Prosperidad Social. ¿Qué es lo que queremos que ustedes tengan en cuenta y queremos que tengan esa parte de tranquilidad? ¿Qué es lo que venía diciéndoles desde hace un rato? Entonces, ya interpreto lo que la mamita me quiso decir, nuestra madre del programa, con respecto a nuestros programas de Prosperidad Social. Entonces, ya sabemos, no se van a acabar estos programas. Se hizo un ajuste presupuestal, pero están asegurados los recursos para cada uno de estos. Renta, Colombia, Renta Joven, Devolución de IVA. Están asegurados los recursos. Entonces, no nos preocupemos por eso. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos con esa buena noticia, con esa parte de tranquilidad, como le digo a cada uno de ustedes, para que no se preocupen y para que estén ahí muy enterados de eso. ¿Sí? O sea, parte de tranquilidad para cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Un resto de día muy feliz. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus bendiciones. Gracias por sus saludos desde todos esos lugares tan lindos de Colombia que ustedes dicen. No, Mario, les escribo desde Valledupar. Les escribo desde Nariño. Les escribo desde Cali. Bueno, desde todos los lugares de nuestro país. Dios me les bendiga. Un abrazo gigante. Y nos hablamos con más información en Mario Cardona Más Familia. No olviden regalarme un like, suscribirse y compartir la información. Chao, chao. No olviden regalarme un like, suscribirse y compartir la información.